Música Para que quiero mis ojos si no te puedo mirar Para darme cielo al aire en la oscuridad Para que quiero mis brazos si no te puedo abrazar Que me mutilen, prefiero ir en mis miembros al mar Música Para que quiero mis labios si no te puedo besar Para que quiero mi boca si no te puedo nombrar Para que quiero la plata si la vida me hay falta Cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobra El día en que a mi me lleven Camino del cementerio Aunque vaya envuelto en oro No tenderé No tenderé para el regreso Bailadita más Música Música Para que quiero mi casa si no te voy a vivir Para que quiero mi casa si no te voy a vivir Para que quiero mi casa si no te voy a vivir Música Para que quiero caballo si no te puedo llevar Mi poncho para que quiero si no te puedo tapar Música Para que quiero garganta si no te puedo cantar Mi lengua para que quiero si no te voy a vivir Para que quiero la plata si la vida me hay falta Cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobra Música Música